Los más pequeños que más quieren que saltar, pintarse la cara y pasárselo bien, todos hoy más en el Chiquigune del Parque Doña Casilda. Diversión a raudales durante todo el día. En Chiquigune hay bastantes cosas, por ejemplo, hinchables, castillos, barquitas para niños pequeños y todo, hay para todos. Para más pequeños, para mayores, hay para todos. Abierto durante la mañana y por la tarde y éxito rotundo, todo el día aquí lleno de niños. Todo el día, todo el día, desde a las 11 hasta las 2 y media y de 5 a 7 y media estamos aquí. ¿Qué tal te lo estás pasando? Muy bien. ¿Y qué has andado? En el Gargantua, en el hinchable y en el Atlético Antera. Cansado ya, ¿no? Sí, nos hemos montado en el Gargantua a escalar y ahora vamos a ir a saltar. Taller de percusión con el Yembe, a tocar con ganas ritmos africanos. ¿Qué estás haciendo aquí? Tocando los tambores. ¿Fácil o difícil esto? Bueno, fácil. Sí, el ritmo en las venas, ¿no? Venga, dale, dale, dale. ¿Esa primera vez que tocas el tambor? No, esto lo he hecho en muchos días. Es una profesional ya, tú. Sí. Dale, dale, venga. Un clásico en las fiestas de Bilbo, la Gargantua. Pues me he entrado por la boca y me he salido por detrás. ¿Por el culo? Sí. Como un pedo. ¿Quién dijo que esto fuera para niños? La diversión no tiene edad. ¡Venga! Te reto a que yo haga un salto más grande que el tuyo. ¡No! ¿A que sí? ¡No! ¿A que sí? ¡No! ¡Venga, a ver, va! No le queda mucho para acabar a la escena gusia de este año. ¿Tú qué has hecho en fiestas? He visto todos los días los fuegos artificiales. He ido a las barracas con mi familia. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Hasta aburrirte? Hasta aburrirme. Jugar y pasármelo bien. Yo he comido mucho helado. He estado en las barracas. ¿También tú? Sí. Triunfa en las barracas, ¿eh? He ido a ver a Malú. ¿Y te gustó? Sí. ¿Qué es lo que más te piden para pintar? Pues depende del día. Hay veces que Spiderman, Batman, leones... ¿Pero tú qué eres con esa cara? Un león. ¿Un león bueno o malo? Bueno. ¿Me das un beso? Sí. ¡Oh, se te casco! ¿No te da miedo las alturas? Un poquito. Por aquí hay mucha distancia para abajo, ¿eh? No te caigas. ¿Quién se lo pasa mejor aquí? ¿Los chavales o los padres? Pues hombre, los chavales porque a los saítas no nos dejan montar. Si no estaría claro... Si no estaría claro, entrarías. Hombre, yo la primera y todos los... Bueno, todos. Yo creo que casi todos. Xavi, qué suerte ser reportero de fiestas cuando el trabajo se convierte en pura diversión. ¡Yepa!